de los contratos y conflictos de interés. Está el caso de Xochitl Galvez, y perdón que lo jale, lo traiga a colación, pero Xochitl Galvez, en una entrevista con Irving Pineda, corresponsal de TV Azteca, admite enojada que el gobierno no le va a permitir un contrato con Banobras a su empresa. Este gobierno, el de la 4T, y ella ha en su defensa usado que su empresa es tan chingona cuando la mencionó por primera vez el presidente, y esa fue una expresión que usó, es tan chingona que hasta este gobierno le da contratos, sin darse cuenta, o es que dicen que la costumbre es más fuerte que el amor, en este caso dicen que la costumbre es más fuerte que la ley, no se da cuenta, Xochitl Galvez, que ella sigue siendo funcionaria, servidora, que sigue siendo senadora, y que no importa si es en este gobierno, o en el gobierno de Peña Nieto, o en el gobierno de Calderón, o en el gobierno de Fox, no debe facturarle, no debe trabajarle al gobierno, porque hay conflicto de interés y por ahí hasta están violando leyes que deben de precisamente llevarnos a una investigación de las autoridades correspondientes. La propia Xochitl Galvez en su enojo, porque este presidente dijo no a, dice ella, que fue el presidente, no a los contratos de Banobras con su empresa, pues confiesa, confiesa lo que hemos venido señalando, pero es esta forma de hacer negocios tan enquistada que una de dos o les ha robado la vergüenza para salir con cara dura a decir estas cosas, o de plano los ha nublado con la costumbre para reclamar lo que ellos consideran que está bien hecho, aunque esté fuera de la ley, Xochitl. Es impresionante, Vicente, el nivel de cinismo que podemos ver en Xochitl Galvez, porque en efecto ella es servidora pública, dice que el gobierno federal se victimiza, que ya no le va a dar trabajo. Su trabajo es ser legisladora, ahí está su trabajo. Ella, ¿por qué tiene que estar gestionando o pidiendo contratos para sus empresas en el gobierno federal? Es impresionante el nivel de cinismo, y es que sí, Vicente, pues es que así creían que se repartían el pastel llamado México, este país, de manera muy dolorosa tenemos que decirlo, pues así es como se lo estaban repartiendo. A ver, a Genaro García Luna le tocan los contratos que tienen que ver con salud. Otro grupo, pues otro sector en los que se encuentra, por ejemplo, Xochitl Galvez. Es impresionante que crean que el país era parte de su patrimonio. Es impresionante como si ellos tuvieran derecho por algún tipo de signo de Dios, de alguna entidad, etcétera, que ellos tenían que recibir contratos del erario, dinero del erario. Es impresionante si son políticos, si se encargan del servicio público, pues no tienen por qué estar gestionando contratos para ninguna de las empresas y no tienen por qué estar creando estas empresas, porque por supuesto que están entonces ellos en ventaja frente a cualquier otra. Tienen información de primera mano y además tienen los contactos para que se les otorguen, a veces simulando procesos de licitación o a veces de manera abierta, cínica, por adjudicación directa a algunos contratos. Entonces me parece que es un despropósito de Xochitl Galvez y como bien comentas, Vicente, pues parece ser que o es muy cínica, disculpa en la palabra, o muy ignorante, pero para seguir prácticamente pidiendo contratos, porque eso es lo que está haciendo al quejarse de que ya no va a tener contratos su empresa, pues es una manera de victimizarse y de seguir pidiendo contratos. Su trabajo, señora Xochitl Galvez, es ser legisladora. Es eso a lo que tendría que abocarse y no tendría por qué estar buscando contratos millonarios para sus propias empresas. Y bueno...